¡Eh! ¡Los Gogos! ¡Los Gogos! ¡Los tengo aquí! ¡Los tengo aquí ahora mismo! ¡Pero qué puto forzado, güey! ¿Qué es eso? Se escuchaba en respiración en un hongo. ¿Por qué tengo Gogos hoy aquí? ¡Haz a tu madre los Gogos, güeyón! ¡En la puta vida! ¡Estoy con los Gogos! ¡Se cagó el güey! ¡Poder, yo me robaba los Gogos cuando estaban jugando los que estaban en el piso! ¡Víganse, lo vamos a restaurar! Yo no sé cómo tengo tantos, yo creo que los robaba también, porque aquí hay demasiados. ¡Me robaban los Gogos, güeyón, de los compañeros! ¡Estaban en el piso! ¡Iba a la chucha después! ¡Todos los Gogos que tenían robados, güeyón! ¡Nunca me quesieron comprar un Gogos, no sé por qué, güeyón! Y cuando llegaba a la casa con el nuevo me decía, ¿de dónde los conseguiste? Y yo decía, me los regaló un amigo. Así, güeyón, me los robaba para mí. ¡Linda, linda! ¡Linda! ¡Echki! ¡Épico! ¡Vlasco, espera, Vlasco! ¡Eres el tipo de escoria más que más odié en mi vida! ¡¿Cómo vais a robar un Gogos es un puto gacha?! ¡No es mi culpa, güeyón! ¡No es mi culo! A ver, tenía... A ver, hermano, igual tenía siete años, güeyón. O sea, ya después una vez me le robé al profesor, me acuerdo, un billete que dejó, se le cayó al profesor en la calle un billete, y cuando tomó el bus lo tomé y salí corriendo. ¡Vlasco, has crecido para ser una puta escoria! ¡Vasco, has crecido para ser una puta escoria! ¡Vasco, has crecido para ser una espada!